Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Soy Andrea Barbosa y los voy a seguir acompañando en los próximos micros hasta que Dios quiera, ¿verdad? Quiero recalcarles que ahí queda mi número de teléfono y mi correo electrónico por cualquier información o si quieren que yo desarrolle algún tema específico de su interés, con mucho gusto lo voy a estar realizando. El día de hoy vamos a empezar a hablar de un temita que es estilo de vida. Ok, eso nos lleva a un interrogante, ¿nuestro estilo de vida es saludable o no es saludable? Para empezar vamos a hablar un poquito entonces que un estilo de vida son todas las actitudes y los comportamientos que adoptamos o que desarrollamos las personas de manera individual o colectiva, o sea, yo como persona cuando me levanto, a querer desayuno, todo ese tipo de prácticas, o en mi familia como rol o en el trabajo. Lo más importante es que todos estos comportamientos nos llevan a satisfacer necesidades básicas y además a desarrollarnos como personas. Entonces, eso sí, no siempre lo que hacemos es adecuado y saludable, por lo consiguiente es importante hacer el análisis y ver qué cosas podemos modificar en nuestra vida. Dentro de los aspectos que incluyen un estilo de vida saludable, vamos a empezar a hablar por la alimentación, cuántos tiempos de comida al día realizo, qué grupos de alimentos forman parte de la alimentación básica y diaria que llevo, y además, y muy importante, cuánta cantidad de esos alimentos consumo diariamente. Además, otro aspecto importante del estilo de vida es la actividad física, con qué frecuencia realizo, qué tipo de actividad hago, cuánto tiempo duran cada una de estas actividades, son adecuadas o no son adecuadas para mi estilo, para mi cuerpo, para mi salud, también forma parte importante del autoanálisis que tenemos que hacer, y con mucha más razón si no realicemos ningún tipo de actividad física, ¿verdad? Otro aspecto importante en el estilo de vida es el estrés, tengo un trabajo que me genera mucho estrés, lo sé manejar bien, tengo algunas técnicas para el manejo, fumado, si no fumo o vivo cerca de personas que fuman o las personas a mi alrededor, entonces estoy propensa a ese tipo de práctica inadecuada, dormir, ¿verdad? Logro dormir las ocho horas diarias, el consumo de licor, cuánto y con qué frecuencia lo consumo, consumo de agua, ¿verdad? Si lo hago, si no lo tengo, tengo, además y muy importante, los chequeos médicos, con qué frecuencia voy al médico y me hago los diferentes análisis. Eso nos lleva a la siguiente interrogante final, ¿cómo es mi estilo de vida? Así que les dejo esa preguntita para que ustedes la puedan contestar en sus hogares y las próximas programas vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos estilos de vida y así podamos hacer modificaciones. Recuerden que un mal hábito lo puede cambiar todo. Y nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!